¡Hola pedacitos de kimchi! Yo soy Diana y yo soy Gisela Nosotros somos Double Trouble en Corea El día de hoy les vamos a enseñar más o menos cómo se usa el transporte en Seúl Les vamos a enseñar cómo se usan los autobuses, el metro y los taxis Los tres tipos de transporte se pueden pagar con una tarjeta que les vamos a enseñar cómo recargarla Y cómo tienen que hacer cuando se suben y cuando se bajan El costo del transporte, el mínimo, son mil wones con cincuenta Que es aproximadamente un dólar Si vas a una distancia más larga, no recuerdo cuánto es la mínima Pero si vas a una más larga, obviamente te cobra más al bajar La tarifa inicial de los taxis es de tres mil wones Se alcanzan como para más o menos unos siete, ocho minutos de trayecto Y de ahí ya va avanzando Para cómo va avanzando es diferente Depende de la velocidad y de la distancia Los taxis de aquí son muy seguros, son muy cómodos Y pues nada, si pudiéramos tomaríamos tarjeto del tiempo a todos Hola muchachillos, pedacitos de kimchi Hoy estamos en el metro porque vamos a enseñarles cómo utilizar la tarjeta para usar el metro o los autobuses Esta tarjeta se llama K-Money Y sirve para el metro, los autobuses y que me pueden pagar en tiendas como 7-11 Está en inglés, coreano y otros idiomas, ¿no? Vamos a ponerlo en inglés Ponen su tarjeta aquí abajo Ahí Y luego aquí arriba seleccionan la cantidad que le quiere poner Yo le voy a poner 10 mil, porque tenemos 1.600 Y aquí abajo, para lo que terminemos Puro tristello A veces como que no le gustan los billetes así como arrugados Y se los devorle, pero bueno A ver si estáis fuerte Es tu día Ay, no, ya me regresó uno Sí, entonces le ponen así 3 mil y ya Con eso se van Todo se los está plagando por la mamá Y aquí le marca los 10 mil, que le puse y los enseñé Acá está cargada o los 10 mil soncientes La retiran y ya O también pueden hacer esta otra acción Si no quieren preocuparse con el idioma Se apretan aquí donde dice T-Money Avientan su T-Money en el mismo lugar Y aquí abajo Y ya nada más aquí arriba igual selecciona la cantidad Yo le voy a poner 11 mil Ella es más prudente y trae un solo billete aquí Pero está acabando la batería, pero vean La última opción es no seleccionar nada Solo ponen su tarjeta Le meten el dinero Ya tengo 11 mil 200 y ya Les voy a dar un recibo aquí Aquí Es que pues bueno, ahí es Si quieres formar, ¿no? En coreano Y ya lo que tenían, lo que le echaste, tu local Y esa es la entrada del metro ¡Claro! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! 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 y que nos ayudaron a promocionar el canal en la Feria de las Culturas en el DF. Un saludo a Claudia, Federico, Osred, a Daphne BG. Un saludo para todos ustedes, muchas gracias por vernos, por dejar los comentarios, por suscribirse al canal, los que ya están suscritos. Si no, ya saben, suscríbanse para ver más videos. Inviten a todos sus amigos, a todos sus parientes, a todos en su trabajo. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter, en Instagram. Si tienen comentarios, déjenos aquí en YouTube. Si tienen preguntas, también déjenlas. Si quieren o tienen alguna idea o tema de qué quieran que hablemos en los videos, también díganoslo aquí abajo en los comentarios. Y todo por el día de hoy, nos vemos en el siguiente video. ¡Ciao! Para que vean cómo nos ven en México, o sea, en Corea, y hay un literario que escribe perfecto cómo nos imaginan. Mientras vean a los chinos. Ya saben que no son chinos, que son coreanos, no crean que les decimos chinos de cariño. Así es como nos ven. Bienvenidos a varios complejos. ¿A poco no me parece? ¡Igualita! ¡Oh! ¿Estás mexicano? ¡Estás lo mismo! ¿Es tu padre Juan? ¡Mi tío Juan! ¡Oh! ¡Tu padre Juan! ¡He vea muy hermoso!